Música Venía peleando con un problema a la vista que es el daltonismo, yo no distingo colores, el encontrar ese rechazo de usted no ve colores, usted no puede pintar, entonces me di de regalo, hace 20 años dije, mi regalo es que voy a ser artista y solamente me voy a dedicar a pintar, y eso he hecho durante 20 años. El médico se prepara para salvar gente, para sanar gente, y siempre la pregunta mía era, bueno, yo como artista, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiar a la gente? Lo que yo trato de hacer, disfrazado en los íconos de los superhéroes, que no es más que un simbolismo para mostrarle a la gente la grandeza que tiene dentro. Es el deseo del espíritu, de ser libre, y es el mismo espíritu tuyo, es el mismo del compañero, de todos. El superhéroe está dentro de nosotros, que es el superpapá, es el superesposo, es el superamante, es lo que tú quieras, el que baja y vende los confiticos para llevar comida a la casa, todos somos héroes de alguna forma. Estos son acrílicos, pero la técnica encierra esa libertad que yo encontré en el daltonismo, de no limitarme para pintar, de pensar aquí va un color, aquí va este otro efecto, sino simplemente de expresarme y dejar que se saliera ese sentimiento que tengo dentro. Si tú acercas, te acercas al cuadro, aquí muy cerca vas a encontrar, son pequeños universos. Cuenta mi mamá que yo tenía dos años, cuando pasamos por frente a una papelería, en el pueblo era la única que vendía revistas de Calimán, de Superman, todo lo que eran las caricaturas de la época, y pasamos frente al negocio, y cuando vi la revista de Calimán, le hice un berrinche que yo quería esa revista, y que yo quería eso, ese muñequito. Ya terminó comprándome la revista, que lo curioso era que con solo ver la imagen, yo le contaba la historia como si la hubiera leído. A mí me gusta hasta el superhéroe más malo, superhéroe es un superhéroe de aquí a donde vaya, y sea bueno o sea malo, es un superhéroe. En lo personal, un héroe muy grande, ¿a quién seguir? Jesucristo, yo tengo una conciencia de, hay una fe y una cosa que tenemos que seguir, que nos puede ayudar a tener una vida mejor. Sí, ellos son el reflejo de lo que estamos viviendo y de la necesidad que tenemos del cambio. Todos necesitamos en algún momento que nos salven. Entonces pienso que a raíz de este deseo de cambio, necesitamos escudarnos en la fantasía, en ese superhéroe que tenemos dentro. Entonces, pues obviamente no vamos a volar, no vamos a tirar rayos, no vamos a teletransportarnos. Habrá cosas que nunca veremos. Pero sí necesitamos cerrar los ojos y limpiar todo este caos que la sociedad nos quiere imponer para no dejar que evolucionemos aquí y aquí. Sí, hay que cambiar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No. ¡Be superhéroe! Gracias.